A nadie le ayuda, está claro que ellos tienen su opinión y por algo se manifiesta. Dentro del campo estás al partido, pero claro que notas, no podemos pedir más de lo que nos dan. Está claro que cuando ellos se animan y están volcados, notamos nosotros y notan esa presión los equipos rivales, como nos pasa a nosotros cuando vamos a jugar fuera de casa. Pero está claro que a nosotros dentro del campo no ayuda a nosotros. Gracias por ver el video.